¡Hola mis furries y no furries! ¡Sean bienvenidos a este nuevo gameplay del canal! ¡Yay! Knight College ¡El colegio de caballeros! ¡Yay! Es el mismo creador de The Lago Launch y pues la verdad también lo estaba esperando bastante A lo mejor algunos que ya me siguen aquí saben, bueno todos los que me siguen aquí saben que pues que Naoki yo pues ya empecé aquí a subir y pues Naoki ya grabó su primer capítulo y yo apenas voy a grabar mi primer capítulo No prometo que lo haré diario porque sería una mentira, sería mentirme a mí mismo la verdad Pero bueno, vamos a iniciar con esta nueva visual, no se preocupen que vengo ahorita de grabar lo de Go y ¡Ah! ¡Maldita sea! Bueno, vamos a iniciar de una vez con esto, iniciar una nueva partida Cuando ella, cuando ella se puso, cuando a mí se puso a grabar no, no escuché nada, me puse a ver un video Por favor, dinos tu nombre ¡Ah! puedo elegir mi nombre, vale There you Ok I can Oh wow ¿Qué es todo esto? Oh my god Dicability Dicability ¿Qué es esta? Oh Ah, me puedo coger a estos ocho, de acuerdo, me parece bastante perfecto Capítulo Tienes el capítulo seis, carta cero por ciento, corazón de cero por ciento O sea que puedo ir a... Ah, vale, vale, vale Ok, se ve curioso Bienvenido al colegio de los caballeros Iniciemos A ver que nos dé para el futuro Capítulo uno, bienvenido al colegio de los caballeros Me gusta la musiquita Está exquisita A ver, a diferencia de Noemí y mi inglés es culero, así que no esperen mucho Yo voy a failear, ya lo voy avisando, yo no sé mucho inglés Voy a hacer mi mayor esfuerzo, pero yo no prometo nada Cuando yo era pequeño, había ciertas series de historias que amaba Todos ellos sobre la vida de los caballeros Ok Hay una loli chiquita acosadora Eh... Él rudamente, no sé qué sea, Ro Pasando por campos llenos de nieve Escalando montañas Flotando con lava Y sumergiéndose en lo profundo del mar oscuro Del mar, sí pues Yo estaba encantado con su... Su valor y su coraje Y las aventuras En esas aventuras de coraje y valor Eh... Donde siquiera... Donde él Tomaría cualquier desafío contra todas las adversidades Quería ser como él Pero eventualmente me di cuenta de que no era más que... Me di cuenta de que no solamente Podría ser un caballero ¡Aaah! ¿Yo que soy un caballero? Solo alrededor de 30 personas Pueden este... Ser este... llamadas cada año o algo así Eso fue el primer paso Ese es el primer paso para convertirte en un caballero Y es este... Una barrera bastante alta para entrar ¡Uh! Que solamente 10 pueden ser al año, Dios Eh... Es una puerta que solo se abre hacia los seleccionados Aquellos que son especiales se les conoce como caballeros Entre comillas Naturalmente abandoné este sueño cuando crecí Y me volví un adulto Eh... Todos tenemos nuestros roles en esta vida que llenar Yo nací en una familia de pescadores En una villa rural Así que por supuesto Eh... Me haría cargo de los asuntos de la familia Cuando eventualmente mueran O alguna cosa Es un poco... Un poco triste, ¿no Loli chiquita? Pero... Pero... Eso no es... Una... Mala manera de vivir, ¿cierto? Estaba en medio de... Decirme a mí mismo Que... Este sería un día como cualquier otro ¡Ah! ¡Me llegó una carta del Smash! Ah, no, espérate, esto no es el Smash, ¿verdad? Recibió una carta Era del... No sé que sea Frontail, pero... Colegio de... Bueno, era el país del colegio de los caballeros No... Que Frontail es como el nombre del país ¡Ah! Ustedes saben que mi inglés es culero ¡No me trata de inglés, mi culo! ¡Hostia! ¡Déjame mi inglés malo, maldita sea! La carta... Si... Asignada por el presidente Al leerla En reconocimiento de tu único talento Yo... Recomiendo tu admisión a nuestro colegio ¡Eh! ¡Seré un caballero! Parte de mí estaba escéptico Pensaba que había sido algunas clases de error No había manera de que estuviera hablando así a mí Pero... ¿Qué si... ¿Qué pasaba si no era un error? ¿Acaso esta es mi oportunidad de convertirme en el caballero que yo decidí cuando yo era pequeño? ¡Sí! ¡Seremos caballeros, chicos! Eh... Profundamente correcto La escena... De un fuego Eh... Las cosas que hacen los... Ladrones y aventureros Ah... Sumergirse justo en una escena de fuego Ahí dice... Eso es lo que los ladrones y aventureros hacen Con... Eh... Con una cuota... No sé qué sea... Cuot... Cuot... No sé... Misión... Eh... Creo que es misión... Con una misión de... De un caballero en la historia... Que amé... He decidido tomar un gran paso... Eh... Lejos con mi vida... ¡Yay! Tenemos que ir hacia adelante... Un paso adelante para nosotros... Ratle, ratle... Clop, clop, clop... Caballito, caballito, caballito... Sentía el sonido y las vibraciones de los caballitos que me llevaban a través de mi cuerpo entero... Inconscientemente hacia... Hacia... Hacia el... Hacia el ritmo... No sé... No tengo lo menos... Inconscientemente... No sé qué sea... De... Cosas vivientes... Sí, sí, sí... Ya les dije... Si alguien me quiere corregir... Me dice que use traductor... Me niego... Esto es... Una... Warm... ¿Era cálido o advertencia? Esto es una advertencia o... Calidez y... Y paseo familiar... Tú no tienes la experiencia de... Algo tan mecánico... Ah, ok... O... Avanzado, yo qué sé... Una refrescante... Brisa... De primavera... Spring... Spring... Era... Sí, era primavera... Una refrescante brisa de primavera... Mezclada con... La esencia del polvo y las flores... Eh... Que pasaban a través de las ventanas... Era tan confortable... Que incluso cerré mis ojos... Pero... Estoy tan... Estoy tan emocionado para tomar... Para incluso tomar una siesta... Ellos dijeron que llegaríamos pronto... Entonces no puedo evitarlo... Más que sentirme de esa manera... No hay manera de que podría dormirme... Qué pasa con esa... No sé qué sé... Hostia... Qué chulo se ve... Me dijo Goofy... Goofy look on your face... Se está metiendo conmigo... No sé qué me está diciendo... Creo que me está llamando Goofy... Ah... Ah... Ok, no... Me di cuenta de que él estaba hablando hacia mí... Lentamente abrí mis ojos... Supongo que adormilado... Oh... Me agradas... Uh... Puedo cerrar esta cosita para verlo mejor... Ostras... Qué chulo se ve el arte... Me encanta... El que estaba hablando... Eh... Era el tigre... Que estaba en el recorrido conmigo... Pensaba... Eh... Yo pensé que él parecía un poco más aterrador... Pero su sonrisa me hizo sentir... Lo hace sentir bastante amigable... Ostras... Soy peliazul... Me gusta... Me gusta mi diseño... Bueno... Estoy emocionado... Esta es mi primer... Mi primera vez yéndose a la capital... Oh... Eso significa que tú no eres de por aquí... Eso es cierto... Soy de... La villa... Oakley... Y he sido... Y he estado viajando por... Cuatro días... ¿Cuatro días? Eso es loco... El tigre se ve tan impresionado... Eh... Su shock es un poco... Vergonzoso... Y me recuerda... Eso me recuerda a mí... De como... De como... Ponduk... Mi villa es... No sé qué sea... Pondunk... Cállense... O quédense callados... ¡Ostras! ¡El otro! ¡Ostras! Espérate... ¿Es un perro? ¡Ah! ¡Qué chulo se ve el arte! ¡Me encanta! ¡Me encorazona! ¡Tome mi corazoncito señor! Bueno... Sí... Yo estoy quitando la cosa... Para que veamos bien bonito todo... El perro... Siniestro... Sentado al lado de él... Nos miró... Y... Se acarició... El sueño que se le ha ido de sus ojos... Se le está yendo de los ojos... O algo así... ¡Oh! ¡Discúlpame! ¿Acaso te despertamos? ¡Lo siento! ¡Lo siento! Estaba teniendo un buen sueño también... ¿Oh? Él se dio de cuenta de... Algo... Dropeando desde su boca... Y rápidamente... Se gira para... Para quitárselo... ¿Acaso estabas soñando sobre... Hacer cosas sobre tu rostro? Lamentable... Incluso pensando que... Incluso... El tigre pokea... Le está pokeando de manera divertida hacia él... Estos uniformes... Eso significa que... Ustedes chicos son... Carne fresca para... El colegio de... Caballeros... Él realmente está avergonzado... Su rojo... Su rostro está rojo... Y él... Ha... Hecho... Un... Cambio de tema... Sí... Eso es cierto... Soy... Grantly... Eh... Yo soy... Eh... Yo soy... Yo soy... O... Yo vengo... Y nací... En la ciudad... Eres tú también... Carne de... Fresca también... Pizquit... No sé qué significa eso... Creo que me está atacando... Me siento ofendido... Y no sé por qué... Pizquik... Qué significa eso... No lo sé... Será una expresión... O a lo mejor sí existe... Ah... Correcto... Soy Oscar... Ah... Supongo que será una raza de perros... Supongo... Oh... Y qué hay de tú... Sir... Crinsalot... Ah... Sir Crinsalot... Mi nombre es Dergy... Por favor... Llámame de esa manera... Entendido... Encantado de conocerte... Lo mismo aquí... Estoy yendo por este año... Sí... Los tres... Los tres de nosotros... Estamos yendo al mismo... Colegio de caballeros... Así que... Este... Conocernos... Hacernos una presentación... Hacia nosotros... Podría... Darnos coraje... Ey... Tú... ¿Cómo le hiciste...? Ey... Tú... ¿Cómo le hiciste tu entrevista... O algo así... Interview... ¿Ah? ¿Te refieres a mí? Sí... Ellos no te... Sí era una entrevista... Ellos no te hicieron un montón de preguntas como... ¿Cuáles son tus habilidades? O... ¿Cuál es lo que...? ¿Cuáles son tus... Eh... Complacien... Eh... Tus... Tus sueños... O... Lo que quieres como un caballero... Me pregunto qué... Tipo... De gente... Eh... Pasó... Solamente... Me pregunto qué tipo de gente... Ha pasado... Solamente... Dieciséis... Han sido... Han sido seleccionados después de todo... Sistine es dieciséis si no me equivoco... Espera... Pero... Yo no tuve una entrevista... ¿Qué? Ah... Tú no... Ah... Yo... Yo... Sé... O... Yo... Yo... Yo sé... Me van a reventar estos... Me van a pegar o algo... Eh... Los norm... Eh... Gente común no puede entrar al... Al colegio de caballeros... Pero yo obtuve una recomend... Una carta de recomendación... Incluso... Venía hacia mí... ¿Qué? ¿Una rec... Una carta de recomendación? ¿Tú piensas que lo tuvo este año? Sí... ¿En serio? Y aquí yo estaba pensando... Algo... Algo... No sé que sea roger... Ya les dije... ¡No me juzguen! ¡Ah! Puedo sentir el odio cayéndome... Mirando a este tipo como la... Lo tuvo... Podría tenerla... Ahora espero un segundo... Eh... Gente genial... Puede... Mirarle también... No... No juzgues un libro por su portada... Por su cubierta... O algo así... ¡Oh! Ya veo... ¡Ey! ¿Tú eres algún tipo de espadachín maestro? No... No realmente... Oh... Entonces tú eres como un... Experimentado... Eh... ¿Cómo se llamaba esto? Marxman... ¡Ah! ¿Mercadero? ¿Alguna cosa así? Yo... Yo no... Bueno... Nunca he tenido una pistola... Bueno... ¡No sé! ¡Dije mercader! Y me hablan de pistolas... ¡Ah! Bueno... Lo que sea... ¿Eres súper... Inteligente? Cuando... He venido a estudiar... Supongo que soy... Promedio... Ah... Eh... Mmm... So... ¿Qué hiciste para obtener la carta? No lo sé... ¿Cómo podrías no? Te estoy diciendo... Realmente no lo sé... Yo solamente estaba tan impresionado como lo estás... Ni siquiera sé por qué yo no fui entrevistado... Debe haber alguna razón por la que él está siendo traído al colegio de caballeros, ¿cierto? ¿No es eso de la más prestigiosa escuela en el reino? Uff... No necesitas decirme sobre eso... Ok... Me han... Me han recomendado... Me han hecho un montón de cosas... Pero ni siquiera yo tengo la menor idea de por qué... Y por qué no me han entrevistado... Lo más normal del mundo... Quiero decir, why not... Ay... Y de por sí traducir este... Es complicado... De por sí el inglés... Me hace difícil... Y tener que traducirlo al momento... Más difícil... Pero bueno... Yo haré lo que pueda... No dijiste que tú eras de una villa pequeña... ¿Qué es lo que hacías ahí? Oh... Estaba aprendiendo a ser un... Pescador... ¿Un pescador? Eh... Ambos se quedaron estupefactos... Yo que sé... ¿Eres realmente un pescador? Eh... Preguntándolo de... Iniciando preguntando de esa manera... ¿Me hace sentir menos confiado? ¿Debería... Reportarte? ¿O deberíamos... Golpearte? ¡No! ¡Los dije! ¡Me quieren reventar! ¿Por qué? Soy solamente un pescador... Que le han ofrecido la oportunidad de ser un caballero... ¡Tengo el poder de las cañas! No sé si eso funcionará... Pero bueno... No hagas ninguna de esas... Pero tú... Pareces bastante sospechoso... Me están diciendo que soy Cainda Sus... Seguro lo es... Entiendo por qué te sientes de esa manera aún así... Entonces ustedes... Ustedes fueron entrevistados... Eso es cierto... Sí... Y... ¿Qué fue? ¿Cómo se sintió? Nosotros hablamos sobre los resultados de... En el examen de escritura... Skills... Hobbies... Logros... Nuestro linaje... Cosas de ese estilo... Supongo... ¿Por qué nosotros queríamos ser caballeros... Y las pequeñas pláticas también? ¡Wow! Suena como que ellos les hicieron un montón de preguntas... Bueno, estoy seguro de que tú eventualmente encontrarás... Lo encontrarás por qué tú tuviste esa carta... Mira... Eh... Está viniendo hacia la vista... Ok... Grant y yo miramos a través de la ventana... Mientras Oscar estaba apuntando... ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Maldita sea Windows! ¡Deja de torturarme! ¡Oh! ¡Eso es el coblech! ¡Ah! ¡Genial! ¡Vamos al castillo! Después de... Después de... Viajar... Por bastante tiempo... Nos aproximamos al puerte... Dirigiéndonos a la isla... Craig... A través de eso... Puedo ver... Donde... Está... El centro de... La caballer... La... De la caballería de... Los cuarteles de los caballeros... Situada en la isla... ¡Yay! Estamos en la central de Frontail... Así se llama la isla... La ciudad... Eh... Parece que... En Frontail... La... Que está... Que está en Frontail... La... La... Colegio de caballeros... Donde... Me estaré enrollando... Y... También se ve un pequeño pueblo... Donde los caballeros... Viven... Todo está puesto... En esa isla... ¡Yay! Nunca pensé que... Vendría hacia aquí... Yo tampoco... Yo... Usualmente... Yo solía venir aquí cuando era niño... En... En campos de... En... En esos típicos... Viajes de... De escuela... Pero solamente pude verlo desde afuera... El carruaje... Se detiene a mitad... A mitad de cruzar el puente... Y es inspeccionado por los guardias de seguridad... Supongo que... Necesitan seguir checando de que... De que... De que el... Colegio de los caballeros... Este... Fuera de algún... En caso de arma... Alguna cosa... O brazos... Yo que sé... Nuestra ropa... ¿Es realmente... Tan difícil ir adentro? ¡Por supuesto que lo es! ¡Lorscheats! Viven en la isla... Hay un... Hay un... Pequeño pueblo en ello... Pero... Solo... Las clases especiales son permitidas ir ahí... ¡Wow! Ellos saben... Un montón... O... Simplemente... Y... Y yo solamente no sé nada... Ah... Perfecto... Debería haberme preparado más... Como sea... La información no es bastante... Disponible en el pueblo... Hay un montón de información... Aquí hay una gran cantidad de información comparada a la ciudad... Cuando... He venido... La nueva... Cuando eso venía la nueva información a mi villa... Era solamente por los periódicos... Y... Algunos... Megazines... No sé qué es eso... Y algunos libros viejos... Así que no había punto en comprar información sobre la ciudad... Si en el pueblo de cualquier manera... No tenía nada que hacer con eso... Ah... Qué bien... O sea... Estábamos incultos... Estábamos ahí en plan... ¿Qué pasa en la ciudad? No lo sé... Ah... Bueno... Da igual... Ah... No tenía intención de ir a la capital antes de recibir a la... De recibir la carta que vino de la... Del colegio de caballeros... Entonces... Nunca vi necesario... Saber sobre ello... Pero ahora... Eh... Saber cualquier cosa... Seguramente hubiera hecho las cosas... Eh... Pero ahora... No saber nada... Seguramente hará que las cosas sean más difíciles para mí... Tengo un montón que aprender... Oh... Parece que la inspección ha terminado... Y... Justo como... Gran dijo... Justo como cuando Gran dijo eso... La... La carretilla... O carruaje... Empezó a moverse de nuevo... Y es el momento para nosotros de entrar a la isla que finalmente se asomaba... Sí... Nice... Wow... Entonces este... Es el colegio de caballeros... Es enorme de cerca... Después de... Salir de la... De la carretilla... Y caminar por la colina... Que se va hacia el centro de la isla... En la academia de caballeros... Que vimos a la distancia... Está justo delante de nosotros... Nos sentimos como en el dangarompa... Allá te voy... Escuela pico de esperanza... En este caso... Colegio de caballeros... Y ahora proceden a ver juegos de la matanza... Por los próximos... Cuatro años... Este... Es aquí donde... Nosotros entrenaremos para convertirnos en caballeros... Ok... Es esta la entrada... Parece serlo... Wow... Estoy... Empezando a ponerme nervioso... Yo también... Creo que... Voy a tener un dolor... Un dolor de estómago... Entonces vayamos a... Vayamos al baño primero... Actualmente... He estado aguantándome todo este tiempo... Eh... Espera... Dame un respiro... Él es tan descuidado... Él debería estar nervioso también... Aun así... Estoy sintiéndome bastante nervioso por mí mismo... Con... Esos dos... Hablando... Sobre esto antes... No puedo evitar... Pero sentirme fuera de lugar... Eh... Bueno... Soy un pescador... A lo mejor vieron mis skills de... Menear la caña de pesca... Ok... Yo que sé... Había nuevos estudiantes... Esperando en un grupo... En el hall... En el hall central... Justo ahora... Hay 16 personas... Incluyéndome a mí mismo... Vistiendo... Uniformes blanco... Y 16... Vistiendo... Negro... Haciendo... Un total de 32 personas... 32... Hay... Hay... Bastante variedad de expresiones... Nervios... Emoción... Y por alguna... Incluso... Dos y nada... Donde ellos están... No sé qué significa eso... Hey... Lamento por mantenerte esperando... Oh... Ahí están chicos... Lo siento Dergi... Te hicimos esperar demasiado... No, no... Para nada... Estaba... Eh... Entreteniéndome a mí mismo... Estaba mirando... Entreteniéndome a mí mismo... Con la gente... Observando... Algo así... El profesor no está aquí todavía... No... Lo hicimos este... A tiempo... Gracias a Dios... Hey... Carne fresca... Paren de estar por ahí... Con sus... Cosas... Y muevan sus culos... A mi línea delantera... Uy... Ya nos cacho... Oh... Se ve chulo el diseño también de este... Ah... Qué rica tal agua... Un gigante... Rojo... Pelaje rojo... Hombre de pelaje rojo... Aparece... Y súbitamente... Empieza... A gritar... A toda la carne fresca... Su voz de enfado... Eh... Rebota... En las paredes del hall... O del área... Si esto fuera un campo de batalla... Todos estarían muertos... Permanezcan... Eh... Concentrados... Eh... No sé que sea... Magots... Este... Perezosos... Eh... Nos está insultando... Eso... Su profunda... Ruidosa voz... Este... Este... Me choquea... O me hace temblar... Hasta a mí... No sé que sea core... Mi cola... Yo qué sé... Ok, no... Como su profesor... Nuestra... Palabra es ley... Para todos ustedes... Este... Mocosos... O... Malcriados... O... Morirán todos... Listo... Todos ustedes deben de responder con... Sí señor... O... No señor... Ustedes... Harán lo que sea que nosotros comandemos hacia ustedes... Eh... Eh... No... No... If... And... Or... No sé que me está diciendo ahí... No sé que sea IFS... Y... O... Traseros... But... No... No... O... Pero... O... O... Y... O... Pero... Sobre ello... Y... Otra cosa... Derich... Derich... Oh... Me agrada también... Otro hombre aparece... Detrás de él... Él parece diferente del molesto... Y gritón... Parece un poco más gentil... Eso ha sido bastante... Tú estás asustando a los estudiantes... Hmm... Ok... El hombre llamado Derich... Eh... Supervisa a los estudiantes... Entonces él se dio de cuenta de... Él se dio... Él se dio de cuenta... Y... No sé que sea Nonchali... Pero... Rasguñó... Se hizo un... Como toquecitos... Así que se rasca la cabeza... Su cabeza... Ah... Lo siento... Lo siento... No... Yo no quería... No sé qué significa esto... Si quieren saberlo... Tienen un bonito traductor... Que les puede ayudar más que yo... Y también el juego está en Steam... Por si quieren... Recuerden... Pueden comprárselo... Que el creador del lago Launch... Hizo bastante esfuerzo... Para traer este juego... La verdad... Y pues una manera de apoyarlo... Es que nos compramos el juego... Y aparte... Está en enero... Y está en oferta de 10%... Así que pueden ir a conseguirlo... Hey... Eso es exactamente donde... Esto es exactamente lo que estás haciendo... Por favor... Para de... De molestarlos con ello... Yo no estaba realmente molestando... Yo siempre quería... Quería intentar esto... Eso es lo que quiero decir con molestarles con eso... Mira... Solo introdúcete a ti mismo apropiadamente esta vez... Sí... Sí... Ok... Vamos a intentar esto de nuevo... Soy... Dieret... 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 Su... El instructor... Voy a trabajar... Con ustedes realmente bien... ¡Así que prepárense olgazanes! Eso... Es suficiente de ti... Ejem... Soy Celio... Presidente del Colegio de Caballeros... Como podrán ver, yo seré el profesor a cargo de sus lecturas. He dicho presidente, pero soy más un sustituto. Entonces, por favor, siéntase libre de nombrarme como su profesor Celio. Yo buscaré trabajar con todos ustedes por este año. Él inclina su cabeza, o algo así. Profesor Derich se dirige hacia atrás con un aire de... no sé qué sea. Hacia él. Es un poco duro decir quién realmente es el presidente de esta manera. Ambos, profesor Derich y yo, somos caballeros, por supuesto. Así que eso nos hace sus superiores. Ah, los hace senpais. Supongo, no sé la lógica, bueno. Teacher. Ay, disculpen, es que yo no estoy acostumbrado a hacer voces y me dolé la existencia. Derich. Puede ser un poco rudo en ocasiones, así que por favor, vengan conmigo si él los lastima. Ay, Celio. No hagas un alco como que voy a ponerlos en un hospital. Pero tú estabas causando heridas actuales, ¿no es así? Con ese entrenamiento doloroso tuyo. Ellos necesitan para sentirse heridos o algo así. Ahora, o lastimados. Entonces ellos no... Porque ellos no podrían patear una cubeta en una batalla real. Tú eres tan irrazonable. Irrazonable. O... Sí, un reasonable. Irrazonable. No tiene sentido, tú. ¿Es esto... ¿Es esta instrucción... Del infierno cosa en acto? Estoy empezando a ponerme un poco preocupado. De acuerdo. Ahora es tu turno. Introduce... Ok, ahora es su turno. Introduzcanse ustedes mismos. Iniciando contigo. Entonces el profesor Derich apunta directamente hacia mí. ¿Tú quieres decir yo? Estoy apuntando... Eh... Te estoy apuntando. Eh... Estoy apuntándote... Eh... Y... Víctor, no seas tonto. Tú te sabes esta palabra. Te estoy apuntando. O es que acaso ves a alguien más. Dinos tu nombre. Oh, eh... Soy Derji. Soy de la villa O'Akli. Me... Me puse firme y di mi nombre. Tan fuerte como pude. Nunca pensé que sería... Nunca pensé que podría entrar en el colegio de caballeros. Entonces estoy nervioso. Yo no tengo nada especial para ser honesto. Ni siquiera sé cómo es que yo entré aquí. Pero desde que fui aceptado quiero ser el mejor caballero que pueda. Gracias. Tú estás en el colegio de caballeros. Debe haber alguien... Debe haber algo especial sobre ti. Pero... Pero es cierto. Hay una razón. Él es... Sí. Debe haber una razón. Él está aquí, Derrick. Huh? Es esa... Es esta otra... Es eso otra de tus... Cosas. Tus desastres. ¿Qué quiere decir con Shens? Mira. Te lo explicaré después. Por favor, continúa. Bueno. Si tú dices eso... Escuchen. No sé qué es a Hiset. Este es un colegio de élite. Traten de no... Traten de no ir a este... Left, left, left. Izquierda. Atrás. Izquierda, atrás. O algo así. De no ir hacia la... Izquierda, hacia el fondo. Yo qué sé. A través. ¡Sí, señor! Bien. Moviéndonos. Tigre. Tú eres el siguiente. Mi turno terminó. Grant, quien estaba... Sentándose al lado de mí. He seleccionado el siguiente. Después de eso... Yo sigo en la... Oscuridad. Sobre por qué obtuve la... La... La carta. ¡Ok! ¡Grant y Bell! Eh... Soy... Bueno... Con la... Con el Fessing y el manejo de caballos. Huh? Tú ganaste el primer lugar en cada competición de caballos que participaste. ¿Es correcto? Eso es cierto. Deja los caballos hacia mí. Huh. Bueno, entonces, los caballos no son realmente mi estilo, pero hay un montón de hobbies que pueden ser para los caballeros. No puedo esperar para hablar con los super mega superiores de clase caballeros. Si no me equivoco, Julius es bastante habilidoso con la montura de caballo. O bueno, con la... Con el... Eh... También. Él lo es. ¿No es así? Él solo puede... Pensar sobre cualquier cosa. Hacer cualquier cosa. Uh... ¿Quién? Julius. Él es uno de tus... Un perclassmen y un maravilloso estudiante. Un poco peculiar aún así. Estoy seguro de que tú irás bien con... Que te irá bien con alguien como tú. Pero... Él puede ser una persona peculiar. ¿En serio? No puedo esperar para conocerle. ¿Qué peculiar puede ser? El siguiente, por favor. ¡Eh! Nuestro amigo el Dogo. Sí. Mi nombre es Oscar Lawrence. Con el turno de gran terminado es hora de Oscar. Completamente disgustado o disgustante hacia mí. Él se introduce a sí mismo sin ninguna... Sin ningún este... Sin ningún gesto de wea. Oscar Lawrence. ¿Dónde he escuchado ese nombre antes? Es un nombre común, pero aún así... Él es famoso, ¿cierto? Él, este... Es un joven ganador de... Winsdor Aguar. ¿What? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No lo sé! ¡Ah! ¡Mi cerebro! ¿Qué es eso? ¡Ven! ¡Yo también soy igual que él! ¿What the fuck? ¿Qué es eso? Un adware para escritores... Waiter, supongo que escritores novato. Él estaba... Él instalaba en las noticias hace algún tiempo, ¿no es así? Oh, eso. Ahora que tú lo mencionas. ¡Eso es! Sabía que él me sonaba familiar. Entonces él es el novelista que está haciendo... Que ha sido admitido. Bueno. ¡Eh! Entonces sí lo había hecho bien. Si era un escritor. No estaba loco. Ok, ok. Bueno, Fancy. Va a ser este... Con ese... Vamos a tener que hacer algo con ese físico. Pero tus skills podrían venir a mano. No me dejes caer o no me decepciones. ¡Sí! ¡No lo haré! Entonces Oscar es un escritor, ¿ah? Ambos, como él y Gran, tienen algo de lo que sentirse orgulloso. ¡De acuerdo! ¡Siguiente! Después de introducir nosotros mismos uno a uno... Todos nosotros con los de uniforme blanco hemos terminado. Los siguientes son el grupo en el uniforme negro. Ah, y pensando que... No decir estos uniformes negros son internacionales de hard rage. Tú necesitas dar una mejor explicación a este punto de orientación. ¡Ah! Pero bueno chicos. Yo creo que hasta aquí sería un buen momento para dejar este primer capítulo. Ya nos hemos presentado. También nuestros amigos se han presentado. Y dejaremos para el siguiente capítulo la presentación o a lo mejor la explicación que nos darán de los que tienen el uniforme de color siniestro. Así que muchas gracias por ver. Ya saben, si les gustó pueden darme un bonito like, comentario también. Este... A suscribirse si les gustó. Recuerden que pueden compartir mi canal con sus amigos para que la familia de Furrys y no Furrys sea creciendo cada vez más. Y tengamos mucha más diversión en el futuro chicos. Y pues sin más que decir, se despide aquí su amigo Dergy. Y nos veré para un próximo video. ¡Mua! 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 ¡Adiós mis Furrys no Furrys! ¡Sayonara!